Parada Norte Parada Norte llega gracias a Hola mi gente del Norte, ¿cómo están? Bueno, les cuento que aproveché hoy domingo para leer algo Algo de literatura ligera como este libro, Los Rolling Stones en Perú Una historia bien chévere Y así viene el Día del Padre, así es, próximo domingo Y sabemos que hay papás que también les gusta leer Este podría ser de repente un buen regalo de todas maneras El programa de hoy ha preparado una entesala al Día del Padre Nos vamos a ir hasta Piura para conocer una ruta gastronómica inspirada en papás Vamos a conversar con una emprendedora truquillana que nos tiene algunas ideas De qué regalar, algún detalle, cómo sorprender a papi en este día que está cerquita nomás Y también vamos a conocer algunos emprendimientos de truquillanos que no se quedan Sino que más bien le sacan la vuelta a esta crisis También una nota con deporte desde Cajamarca Ahora que se está poniendo de moda el deporte individual Y muchas cosas más, por supuesto, en el programa Aquí, en Parada Norte ¡Empezamos! Muy bien, empezamos el programa, mi gente del Norte Quiero saber qué es lo que más extrañan de fines y semanas De repente una salidita al campo con los amigos, con la familia Un almuercito por ahí, ¿no? O tal vez ir de compras, ir a visitar a la franquita, al enamorado Tantas cosas que extrañamos Pero cuando llega el fin de semana y especialmente de noche Extrañamos, de todas maneras, un evento de aquellos Una juerdita con música, ¿ah? Con ese ambiente nocturno que tanto nos gusta Encontrarse con los amigos Y, por supuesto, un buen DJ Felizmente a un trujillano, Nacho Carrillo Publicista y a un grupo de DJs bastante conocidos No solamente en el norte del Perú Sino también en la ciudad capital de Lima Se juntaron para hacer una propuesta realmente alucinante Trasladar esos escenarios, esa onda discotequera A la plataforma digital, a la plataforma virtual Y ellos crearon la noche trujillana Que tengo entendido, se está replicando en varias ciudades del norte del país Pero qué mejor ellos que nos cuenten De qué se trata esta noche trujillana Para no extrañar tanto esos fines de semana Vamos a ver entonces la siguiente entrevista Aquí en Parada Norte Bueno, algo que extraño normalmente yo un fin de semana Bueno, entre otras cosas Es salir a una juerguita Una juerguita que puede ser el mediodía Una juerguita que puede ser en la noche Hace ya varios meses Que nos hemos un poco alejado de las juergas Obviamente porque no hay lugares donde podamos salir ahora Que hay que cuidarnos Hay que mantener esta cuarentena Pero el día de hoy Yo he querido sentirme como si estuviese haciendo unos previos para salir Me he puesto y he buscado una camisita así Me da sacerita A lo de fiebre de sábado por las noches Es más, me voy a desabotonar acá para estar un poco más a tono Voy a ponerme unos lentecitos Ya está Es el look más o menos que se usa para salir a una periodita de mediodía Un poquito de perfume no caería mal Listo Para sentirnos por lo menos desde casita Como si estuviéramos yéndonos a una juerguita Felizmente hay una solución para todos estos chicos A todos los juergueritos A todos los que nos gusta El fin de semana La musiquita Y por supuesto De repente no es Físicamente no vamos a poder estar en una fiestita Pero si lo vamos a hacer virtualmente Es por eso que el día de hoy voy a tener dos invitados Que por supuesto conocen mucho Del ambiente nocturno De las discotecas, de las fiestas y de los eventos Y voy a presentarles ahora a DJ Luis Desde Lima Uno de los DJs más conocidos del ambiente ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Pepe? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, gracias Empezando la juerguita Claro, claro Acá estamos con todos Para empezar la juerguita Por favor Espero que hayas seleccionado bien la bulla De todas maneras Sí, sí, sí Ahí ya metemos algo bueno Muy bien Y también estoy con Nacho Carrillo Publicista Conocido en Trujillo Bueno, en todo el norte En realidad Nacho, ¿cómo estás? Hola Pepe ¿Cómo estás? Qué bueno Qué bueno verte Te veo bien fachoso Te queda bien Igualmente Felizmente que no llegue el olor hasta allá Porque está un poco intensa este perfume Muy buen tiempo ¿Qué tal chicos? Bueno Realmente es que yo he querido estar a tono Para sentir de alguna forma ¿No? Esa onda del fin de semana Que ya algunos De repente Se han olvidado Pero gracias a ustedes Ya vamos a ver por qué Hemos podido nuevamente Recrear digamos un ambiente Hemos visto conciertos virtuales Hemos visto shows de magia A través de las plataformas O de quitar los lentes Para verlos mejor De las plataformas digitales Incluso sabemos que también Para esta onda del entretenimiento Ya se vienen los cinemas ¿No? Y también No podían quedar ajena A esta situación Las fiestitas ¿No? Las fiestitas virtuales Los DJs ¿No? Esas jueguitas Y lo han hecho ustedes O lo están haciendo otra vez De la noche trujillana No es así Nacho Cuéntanos ¿Qué es la noche trujillana? Exactamente Correcto La noche trujillana Pepe Es una iniciativa Que nace de las discotecas Y de todas las empresas Dedicadas al entretenimiento En la ciudad Voy a mencionar algunas Ama, Bohemia, Cabildo Paradero Matanga Instabar Decidieron unirse Con el objetivo De no perder La identidad De la noche O sea, realmente Nosotros como trujillanos Tenemos un montón de identidades Que podría ser Chambar, marinera Caballito de Totora Nuestra forma de hablar Nuestra forma de divertirnos Y ahí justamente Entra la noche trujillana ¿No? Parte de nuestro De nuestro ADN Es la La forma de divertirnos Y de juerguear Dijeron Oye, ¿Qué hacemos? No podemos atender A la gente como antes Ajá Este No podemos tener los ingresos De antes Pero creo que unidos Podemos lograr algo más importante Y eso fue Paja Se unieron Conversaron Y decidieron Hacerlo juntos Y vamos a mantener Nuestras marcas vivas ¿No? Lo que dice Nacho Es importantísimo Porque vemos hoy en día En estos tiempos Que se están juntando ¿No? Más bien Los pequeños negocios Las empresas grandes Todos empujando Hacia una misma dirección Y sobre todo Lo que tú has mencionado No perder ese feeling ¿No? Que los norteños Siempre hemos tenido Que nos caracteriza tanto De las noches De discoteca También las jueguitas Del mediodía ¿Por qué no? ¿No? Hemos salido del veranito Y nos hemos quedado Con esas ganas De seguir disfrutando Su chelita ¿No? De repente La buena música A ver Luigi ¿Qué tal si ya vas Soltándola ahí Como que Lo vas haciendo ambiente Porque esa es la idea Un poco De que los norteños Ya se estén Un poco integrando A través del programa Y también estén De alguna forma Añorando Esa nostalgia ¿No? Nocturna Del mediodía ¿Cómo estás Luigi? Cuéntame ¿Cómo vas? ¿Qué has escogido para el día? Bien, todo bien Tranquilo Ahí como tú dices Viendo todo el tema De las fiestas virtuales Yo también me uní A la noche trujillana Yo soy de Lima Pero he ido muchas veces A Trujillo Quiero mucho a Trujillo Porque he trabajado Muchas veces ahí Mi mamá es trujillana O sea, quiero mucho A la gente de allá Sí, claro Así que Bueno, decidí participar también Dentro de la noche trujillana Y animar un poco a la gente Que le gusta la música Que le gusta A pesar de estar todos en su casa Juerguiar, ¿no? Así como nos gustan Todos los peruanos En general Juerguiar Por ahí tomarte una chelita Tu traguito Bailar con tu familia Como les digo siempre En las transmisiones Muchachos Llamen a su papá A su mamá Bailen con ellos Es una forma de ir A la familia también, ¿no? Claro, claro Luis ¿Y qué tal Juerguiar los trujillanos Los norteños en general? Cuéntanos No, olvídate Nos quedamos hasta las últimas Siempre que voy por allá Piura, Trujillo Olvídate Siempre estamos hasta las últimas Perfecto A ver ¿Qué nos has preparado por hoy Para que vaya soltando Mientras seguimos conversando, Luis? Vamos, vamos A ver, ¿se escucha ahí? ¿Se escuchas ahí? Claro, por favor Un poquito de reggaetón Ahí para que vaya calentando Lo que está de moda Bueno Nacho ¿Y cómo ¿Cómo es el acceso Digamos A poder participar De la noche Trujillana A este formato Virtuales Con plataformas Virtuales? Te cuento Inicialmente tuvimos ya Un primer Un primer concierto virtual Que fue brutal Tuvimos alrededor De 30 mil reproducciones Creo que nunca antes Creo que nunca antes Se había visto algo así En vivo obviamente Habían como 1500 Pero reproducciones En el tiempo Eran como 30 mil Claro Entonces teníamos A Luigi Teníamos a Tao Teníamos a Poncho Teníamos a Raes Eso fue importantísimo Tener un buen equipo Pero para contarte Cómo funciona Tuvimos que pedir Un poco de apoyo De la empresa privada Esta vez nos apoyó Budweiser Entonces eso es bonito Lo que tú decías Ir a la empresa pequeña Con la grande Budweiser nos apoyó De alguna manera Y lo más paja De esto Es que este Proyecto se ha vuelto Escalable A todas las ciudades Tengo entendido Que ya existe La noche guaracina Basta ser la noche Chiclayana Hay el conciertazo Del oriente Se va replicando Entonces Hemos marcado Un hito Y para responder A tu pregunta Lo que me decías De cómo ingresar Bueno la forma De esto se tiene que mantener De alguna manera Económicamente Entonces la forma Es comprando las promociones Haces una compra Y con eso puedes ingresar O auspiciar De alguna manera Que podamos seguir teniendo Este tipo de eventos Es sumar todos Para pasar un fin de semana Súper agradable Diferente Si bien es cierto No podemos salir de casa Y por qué no También conectados A través del Zoom O de otras plataformas Con los amigos Chicos Vamos a continuar Nosotros conversando Es interesantísima Esta idea Pero antes Nos vamos a conectar Al toque Con Lissner Terán Que está en Cajamarca Y por supuesto Él nos va a contar Lo que nos tiene Cajamarca Aquí en Parada Norte Y nosotros Ya regresamos Vamos Lissner Ok ok Ay yes Me he alcanzado Yes Ya terminé Con mis ejercicios Realmente bastante agotadores Muy adrenalínicos Y justo esa palabra Es lo que va a resultar Esta nota Porque antes de la cuarentena Mis hermanos Mi gente Déjenme decirles De que realicé Una nota pero bien brava Acerca del parkour ¿Qué es el parkour? Se preguntarán ¿Han visto este tipo de películas? Es increíble Como la gente Está saltando De edificios a otros Escalan las paredes Como Spiderman Y si quieres ver Un poco más De este deporte En la que un grupo De jóvenes Que ha formado Su gran manada Llamada Parkour Cajamarca Me enseñó Un poquito De sus clases Me han dicho De que tengo pasta Para este deporte ¿Qué piensan ustedes? Vamos ahí Desde el Capañán Vamos a conversar Acerca del parkour Aunque por ahí he escuchado Que no Son locos saltando Pero ya vamos a hablar ¿Cómo estás antes de todo? Me siento contento Estar aquí Es muy importante Siempre en cualquier deporte Creo que en cualquier disciplina Siempre es bueno estirar Estirar los músculos Para evitar siempre lesiones Y todo eso Una pregunta Así como que cada deporte Siento que de repente Tiene cierta parte del cuerpo En la cual se trabaja más ¿No? Por ejemplo Estábamos haciendo una nota de skate Y ellos calentaban más Lo que son las piernas Acá considero que es básicamente Todo el cuerpo ¿No? Sí Acá se entrena ese Bueno El parkour Claro Haces estiramientos Desde tus pies Hasta tus muñecas ¿No? Que son Claro Porque trabajas todo lo que es el cuerpo Los músculos Los músculos Claro Que son muy importantes Para el deporte ¿No? Que como te digo Siempre trabajamos un poco más Lo que son brazos Piernas Abdomen Un deporte completo Y veo unas vendas que tienes ¿Cómo te ha dejado? ¿Y has intentado hacer algo? Esto fue al inicio Cuando poco a poco Estaba aprendiendo Y esto fue Por un tema de No calentar muy bien Ah ya ves chicos Tienen que calentar Hubo estudiamiento ¿Puedo calentar yo Un toque con ustedes? Claro ¿Está bien no? Sí Bienvenido Venga Dos Dos Sigue 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 Ahora con muy básico Vamos a hacer algo Empiecen Empieza con ellos Súper Súper suave Vienes con nosotros Súper suave Déjame saludarte Porque hace rato te diste No sé si es que se le consideró Un mortal Un salto mortal Un salto mortal Y eso es algo básico Nada más para ti Algo básico Sí Para mí ya era un mundo Cuéntame un poquito Cerca de toda esta agrupación Cuando se forma Cómo se funda Mira en realidad Este deporte Se fundó aquí en Cajamarca En el 2012 Aproximadamente Por mi persona Nació de la necesidad De entrenar Realmente Si te das cuenta Aquí en Cajamarca No hay muchos parques Donde puedas Tal vez ejercitarte Entre otras cosas Básicamente Están haciendo Una para de manos Caminando de manos Estamos Como podemos ver Ejercitando Gran parte del cuerpo Esto es algo chiquito Nada más Tú le decías Algo pequeño Que más allá Van a ser lo fuerte Ajá Esto es algo básico Porque después Ya viene lo fuerte Como van a poder ver luego ¿Qué es lo que ha sucedido Para que tú digas Ok Voy con todo Con el parkour Empezamos a formar El grupo Poquito a poquito Entrenábamos en los parques Veíamos Como te digo Videos en YouTube De gente que hacía saltos Hacía estas locuras Es espectacular Es parte de tu vida Es parte de mi vida Para mí es mi estilo de vida Para muchos también Me imagino Ahora Yo qué me podría hacer Nada más Un saltito No sé ¿Con qué se inicia? Para empezar Empezamos con rodamientos Me dejó que rodar Nada más Exacto El parkour Siempre tiene Este un origen Bien El origen del parkour Se remonta Hace No sé De los 70 Más o menos Cuando empezaban las guerras Se dice que En sí Es un origen Este deporte Viene de la selva ¿De la selva? Exacto Los militares franceses Optaron por copiar Este estilo de movimiento De saltos Porque era algo muy Muy interesante para ellos Entonces Utilizaban Estas ¿Cómo se puede decir? Estas piruetas Y saltos Todo Para poder ganar Sus batallas Cosas que si los correteaban Por ahí Si tenían que hacer Escaparse De algún lugar Un poco complicado Ya usaban esto Y ya Esas técnicas Exacto Cuando saque mi película Así en futuro Ya escojo a alguien De mi tallerín Y a él Y a él Va a ser mi doble Tú podrías ser mi doble Sí, claro Ahí está la talla El parkour Viene del término Parkus Significa Recorrido Y bueno El parkour Es el arte Del desplazamiento Chévere Gracias gente Gracias Gracias Hola, hola ¿Cuál es tu nombre? Sí Franco Franco Ya listo Estamos ahora con Franco Él nos va a hablar Las técnicas mi hermano Me dicen que tú eras así Pero un as Un as en esto Bueno, sí Sé alguna ¿Qué es lo que está haciendo el brother? ¿Cómo se llama esto? Ese es un side flip Es un mortal Se le dice mortal A todo lo que tenga que ver con Que te puedes lastimar La verdad que si no Sabes muy bien Cómo practicarlo Obviamente te puedes lastimar Pero nosotros Ya tenemos práctica Bueno, yo pienso Que el parkour Para todos nosotros Es nuestro estilo de vida Es nuestra pasión Adrenalina Que se siente al saltar Te sientes un superhéroe Exacto Eres un Iron Man Te sientes cuando haces un truco súper difícil Y lo caes Y caes Y sales ileso del truco Es como que te sientes inmortal Claro, tus padres Tu familia te ha dicho en algún momento Que es un poco difícil Ten cuidado Sí, sí Mi mamá me lo pone repitiendo Cada vez que salgo a entrenar ¿Y tiene razón o no tiene razón? La verdad es que sí Sí me he lastimado varias veces Claro Gato, gato Un gato Ah, ya se va a lanzar con un gato Sí Y luego vino Ok Ese es un gato Ese es un gato prezi De llegar De un punto A A un punto B 2, 10, 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, va El parkour Cajamar No El parkour en Cajamar Que aún no se ha muerto Mi hermano ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que acabo de ver? Acaba de ser un lateral Mi compañero Pasando de un lado a otro Como siempre Haciendo las locuras Que hacemos aquí Como siempre, ¿no? En parkour Oye, esto ha sido realmente loco Yo estaba hablando por acá La verdad es que no lo veía No lo veía venir No se lo viene venir De una persona, ¿no? Es que nosotros Netamente en este deporte Hacemos cosas que otros Otras personas no pueden hacer No se atreven, ¿no? No se atreven Lo ideal es mandarse con todo Se viene un toque para conversar Acerca de esta gran agrupación Parkour Cajamarca, ¿no? Así es ¿Cuántos son? A ver, acá tenemos 3, 4 ¿Cuántos serán, mi brother? ¿Cuántos serán? Más de 15, ¿no? Más de 15 creo que son, ¿no? Sí, un poco más de 15 personas A este bebé, yo te he visto Hacer unas piruetas Tipo Spiderman ¿Qué edad tienes tú? Tengo 11 años 11 años ¿Te da miedo o no te da miedo? No No, para No hay que pensarla, ¿no? Hay que mandarse con todo, ¿no? Sí Ok ¿Has aprendido? Es un buen alumno, ¿no? Sí, claro, claro, sí Tienes talento Tengo pasta, tengo pasta Tienes pasta, sí Una persona que hace parkour Se dice traseur ¿Traseur? Sí, que viene de francés Trazador, recorrer Trazar un lugar de otro ¿Puedes llamarlo? ¿Puede venir? ¿Un perrito? Gringa, ve Y se viene otra gringa Se viene tu gringa Se viene tu gringa Ahí está Este perrito también Lo estaba acompañando Un look ahí Bastante chévere, ¿eh? El peinadito al costado Está bueno, está bueno, ¿no? Sí, siempre hay que ir innovando, ¿no? ¡Parkour Cajamarca! Gracias, gracias, gracias CETUR Perú Embajadores de la gastronomía Piurana y Peruana En el Perú y el Mundo Carreras profesionales técnicas Y especialidades en gastronomía Hostelería y turismo Llega gracias a CETUR Perú Carreras profesionales técnicas Y especialidades Bien, 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 bien Cuéntame Es difícil Me imagino que sí Pero ¿Cómo has podido revertir Esta situación De estar acostumbrado A estar En un escenario En una cabina De repente En una discoteca En un evento Al aire libre Con tanta gente Porque los DJs De alguna forma Se alimentan De la energía De su público ¿Cómo has hecho tú Para procesar Todos estos días? Cuéntanos un poco ¿Cómo has sobrellevado Esta cuarentena? Este aislamiento Bueno, realmente Sí, tienes razón Los DJs Como los artistas También Los cantantes Y todos Nos debemos al público Y las palmas Los gritos O que la gente Te cante una canción Satisface mucho Mucho a uno Cuando está en el escenario ¿No? El quitarnos eso Obviamente Es súper complicado Pero A la vez Hay que ser responsables Y esta responsabilidad Nos lleva a buscar Otro tipo De maneras De cómo transmitir Lo que hacemos Que es la música A la gente Entonces En nuestro caso Nos hemos ido Por este lado De las transmisiones El lado De utilizar Todo lo que es En internet Y bueno Etcétera De cosas Técnicas Para poder llegar A la gente De mejor manera En mi caso Estoy igual Ya tengo bastante tiempo Trabajando en las transmisiones Hago transmisiones La verdad que Semanales Los sábados Los viernes Para que la gente Esté siempre activa Ahora también Con la noche Trujillana Me han llamado Para también Trabajar en otras En otras ciudades Del Perú Y eso No solo me llena De orgullo Sino también Me ayuda un montón Para que La gente Bueno Se acuerde De nosotros Los dígis ¿No? Que siempre estamos ahí Tratando de animar A la gente Lo máximo Luis Veo Me parece Has colocado ahí Unos parlets Unas lucecitas Como para ambientar Acá yo tengo Una discoteca armada Olvídate Tengo parles Por acá No olvídate Buenísimo Una discoteca Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Me gusta mucho Esa propuesta Me gusta mucho Esa iniciativa Nacho Lo máximo Luis también ¿Cómo Nacho ¿Cómo podrían Las personas Que nos están viendo ¿Cómo nos encuentran Los encuentran O encuentran A La Noche Trujillana En las redes? Cuéntanos Inicialmente Estamos con La Noche Trujillana En Facebook E Instagram Pero también Tenemos Las plataformas De Facebook E Instagram De cada una De las discotecas De nuevo Ama Bohemia Cabildo Atanga Paradero 21 Instabar En cualquiera De esas O darle like A La Noche Trujillana Y a través de eso También podemos seguir Perfecto Muchachos Oigan Chicos Entonces Yo la verdad Es que ya no me voy a preocupar No me voy a deprimir Ya no se pongan tristones Porque está La Noche Trujillana Aquí Y van a ver Me imagino En todo el norte Como bien ya lo dijeron La Noche Cajamarina La Noche Guaracina Chimbotana Etcétera Chiclayana Piurana Lo máximo Sin salir de casa Mucha responsabilidad Por favor Pero si de repente Con la familia Y con unos traídos Por favor Y por supuesto Con la mejor música De los mejores DJs Luigi por favor No te vayas Porque vamos rapidito A hacer una breve pausa Y queremos regresar Para que despidas Por favor Como tiene que ser Con un set Así recontra A Chorao De todas maneras Ya regresamos Entonces aquí En Paranorte Gracias Nacho Nos vemos chicos Gracias a ustedes A lo más Está haciendo un poquito de calor Así que ya nos estamos Remangando la camisita Y bueno Con este look Así Una perchita Bastante casual Recuerdo muchísimo Los eventos Empresariales Los cócteles Donde te reúnes Con amigos Con gente Los medios de comunicación Con algunas personalidades Y también con el mundo empresarial Del norte peruano Hace un tiempo Recuerdo muchísimo Caímos en uno de estos cócteles Realmente alucinantes Y quisimos saber Con cuantos tragos Y con que tragos Podía cerrar Un buen negocio Un buen trato Algunos dicen Que es mejor Hacerlo sin tragos Otros dicen Que no Que con traguitos Es más achorado Vamos a descubrir Las respuestas Que tuvimos Esa noche Que recordamos muchísimo En la siguiente nota Aquí en Parano Hoy me tocó Una nota de noche Una nota social De esas empresariales Que nos gustan Y por supuesto Que cuando en el norte Quieren hacerse bien Se hacen Con todas las de la ley Con toda la logística De una buena producción Acompáñame Franco Vamos a ver De qué se trata Hoy están inaugurando Las nuevas instalaciones De este concesionario Bastante importante Y reconocido En la ciudad de Trujillo Y es que cuando en el norte Se quieren hacer Cosas chéveres De todas maneras Se hacen bien bonitas Miren toda la logística Ahí vemos también A todos los empresarios Amigos por ahí Que están brindando Cerrando negocios Con sus traguitos Sus cócteles Vamos a conocer Un poco más Acerca de este Evento empresarial De qué se trata Y por supuesto También a conocer A sus personajes nocturnos Acompáñame Infaltable en los eventos Empresariales El bartender El responsable De que la gente Cierra los negocios Con sus cócteles Sus creaciones Yo me meto Acá a la barra Porque nos encanta Y vamos a conocer Un poco Al responsable De estos traguitos Esta noche Muy bien Cuéntame ¿Qué te parecen Los eventos empresariales En el norte Un poco ¿Has recorrido el norte También? ¿Qué te ha sido? La verdad que el norte Es Trujillo Sobre todo Precisamente Es una ciudad A la cual tengo Bastante cariño Ya estuve acá Hace una semana Para un festival De la fiesta San José Estaba acá En La Delicia El Toromach Hemos estado allí también Con otra empresa Y la verdad que todo bien Mucho cariño Con la gente del norte ¿Qué me vas a preparar hoy día? Por ejemplo Ya te vamos a preparar El cóctel Este TG Que es a base De macerado y canela Una reducción de chicha Y zumo y limón Envídenme Listo A disfrutarlo entonces Franco Gracias Dale Disfrútalo chicos Gracias Claro Yo estoy haciendo la finta Porque no puedo tomar Así que Sí, sí Puedo pedir Pero no tomar Señor ¿Con cuántos traguitos Usted cierra negocios? Mínimo cuatro Mínimo cuatro Ve por acá Tú creo que con dos No más Sí, dos ¿Con cuántos traguitos Cierra negocios? Con dos Cuéntenme ustedes Cerrando algún negocio Especial tal vez Sí, mi esposo Justamente está viendo Unos Unos carros Por ahí Yo estoy haciendo una encuesta Y estoy preguntando ¿Con cuántos tragos Se cierra un negocio? ¿Con dos, con tres o con cuatro? ¿Tú qué crees? Para estos carros Más o menos Con unos ocho Con ocho ya Cerrado Te compras un camión ¿Te compras un camión con todo completito? No, yo sí Con doce quizás Dos No, con doce compra dos camiones Tanta plata hay Tú, yo creo que tú con varios Cierra el negocio ¿Tienes un escoro o no? ¿Con cuántos tragos crees que se puede cerrar Un buen negocio Y un apretón de manos Y dices cerrado? Bueno, eso depende de qué tan grande es el negocio Pues Ah, es muy interesante Más tragos vienen Ceñito ¿Usted con cuántos ¿Con cuántos cierra el negocio? Con dos ¿Con dos suficientes? Claro, ya no Con eso es suficiente Yo estoy haciendo una encuesta Y quiero saber ¿Con cuántos tragos Se cierra un buen negocio? ¿Usted qué cree? Con los mínimos Porque hay que tomar en cuenta Todos los números Claro Menudablemente Un negocio se cierra A veces con sus traguitos Un buen negocio se cierra Bien para todo el sector transporte Que visiten Scania Tenemos mucho para aportar Tenemos un camión a gas El único que hace transporte A larga distancia en el Perú Hoy lo tenemos disponible En la región norte Y bueno Tenemos muchísimo para ofrecer Para la sostenibilidad Al medio ambiente Y también para la rentabilidad De sus empresas ¿Qué es la visión de Scania? Scania Es que esto funcione Como una fábrica En donde todo está Previamente programado Coordinado Y la cosa fluye Mucho más rápido Finalmente Esas innovaciones tecnológicas Son las que te dan Esa ventaja competitiva Para poder mantenerte En el negocio O ser más rentable O ser más competitivo Una de las dos Entonces Todas estas novedades Que nosotros las tenemos Las ofrecemos Utilícelas Están para que nuestros clientes La usen Y se mantengan Rodando En las pistas Yo estoy haciendo una pregunta Entre todos los invitados De rigor Ustedes Que los veo acá compartiendo ¿Con cuántos tragos Creen que se cierra Un buen negocio? Lancen un número Por ejemplo Con uno Suficiente No te puedo ¿Por qué con uno? Ya con dos Haces un mal negocio Uy, uy, uy Puede ser, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, yo creo que con uno Es muy poco, de hecho Creo que nos sacamos La botella ¿Con cuántos tragos Creen que se cierra Un buen negocio? Cuatro ¿Cuatro? ¿Por qué? No sé Se me vino a la mente Ese no ¿A tú? ¿Con cuántos crees? No sé Cuatro copas O cuatro botellas ¿Tú con cuántos crees? Creo que depende De la zona Depende de la zona A ver, por ejemplo ¿En Trujillo ¿Con cuántos? No sé Creo que Trujillo Son un poquito más duros Aguantan más, creo ¿Con cuántos traguitos Se puede cerrar Un buen negocio? Yo creo que dos ¿Suficiente? ¿Por qué? Suficiente dos Para tener buena mente Y buen raciocinio Termina firmando algo Que no te acuerdas Y el día siguiente Ya estás ahí No puedes hacer nada Yo creo que estando en Perú No hay como un pisco Ay, ay, ay Qué bonito ¿Tú no eres de acá? No, soy colombiano ¿Colombiano? ¿Pero te gusta mucho el pisco? Por supuesto Qué rico ¿Tú con qué tragos Cerrarías un buen negocio? Con pisco Hemos visto que han cerrado contratos Un montón de empresarios y clientes Y la logística Estaba espectacular Así es que yo La verdad es que me apunto Para la siguiente convicción Con Franco Que sea en mi cámara hoy día ¿Sí o no? ¿Te gustó? Bonito dices Nos vamos Y regresamos En otro evento empresarial Como este Ae, chao Gente de Parada Norte Quería contarles que con Centenario El sueño del lote propio Ahora es fácil ¿Cómo? No saben Solo por este mes Adquiere tu lote sin inicial 12 meses sin intereses Y hasta 20% de descuento En pago al contado Todo esto además De los beneficios Que nos ofrece Centenario Solo necesitas tu N.I. Recibo de agua a luz Y listo Te conviertes en dueño De tu lote sin inicial Sin evaluación crediticia Y hasta 15 años Para pagar Qué fácil Es comprar tu lote Con Centenario Saliendo del estudio Nos vamos con todos Los camarógrafos A comprar nuestro lote Para mayor información Visita www.terreno.pe Centenario 90 años Haciendo propietarios Más fácil CETUR Perú Embajadores De la gastronomía Piurana Y peruana En el Perú Y el Mundo Carreras Profesionales Técnicas Y especialidades En gastronomía Hostelería Y turismo Estamos volviendo Hagámoslo bien Entre gente norte A la distancia Nos cuidamos Orientándose Este y todos los abos Entre gente Entre gente Llega gracias a Costa Gas Seguro y rendidor Pídelo al 073 3717 Y bueno Nosotros continuamos Con esta especie De antesala Por el día Del parque Vámonos ahora Hasta Piura Así es Siente parada La región Piura Extrañando Su calocito Su gente Su comidita Felizmente Manuel Arondoy Hace un tiempo Hizo una ruta Gastronómica Por el día Del padre Para no extrañar Tanto Estas riquezas Gastronómicas Entre cortes De carnes Preparaciones Elaboradas Algunos cócteles Adusivos Al día del padre Y todo esto Con insumos De la zona De Piura Vamos a disfrutar La siguiente nota Aquí En Parada Norte De ese piura Camarita Camarita Ya sé Ya sé que no estoy bien Pero yo Manuel Arondoy No podía dejar pasar Una fecha tan importante Como lo es El día del padre Es por eso Que creí preciso Ponerme en sus zapatos Y me preguntaba ¿Qué es lo que le gusta al papá? Pues un buen trago Y comer rico Así que Les invito a unirse a mí En este recorrido nocturno En el que les muestro Las mejores opciones Para ingredir a papá Como se debe Con rica comida Y también Para que brinde rico Aquí tenemos Dos buenas opciones Para que la gente Pueda venir a degustar De algo muy bueno En este caso Tenemos unas costillas En una barbecue novedosa Es una salsa barbecue De frutos del bosque Que está a base De moras y arándanos Como puedes ver Es un poco atractivo Un poco Exoberante Por el otro lado Tenemos una picaña Que es un corte Nacional también Son partes De tapas de res Es un corte Muy solicitado Por el público Perano Y en este caso Tenemos la presentación De un kilo Obviamente En un término En un término medio Para que así Pueda sentir mejor El sabor natural De la res Como tú puedes ver En la decoración De los platos Nuestra temática Muy aparte De poder ahumarlas En la parrilla Las carnes Nosotros tratamos De perfumarlas Con frutas deshidratadas En este caso Tenemos naranja Limón Y una cereza Delicada Para poder darle El toque Y el perfume Para la mesa Para el día del padre Este es uno De los cortes Que les van a encantar Son grandes Bruscos Como para Poder acompañarlos También con una copita De vino Los espero chicos No se van a arrepentir Es algo nuevo Y nada Los veo por acá pronto El imperativo Del puesto Recorrido Creo que va a estar En este caso En el primer momento Es el que va a estar Según la propuesta De la noche Y esta vez Porque no vamos a decir Antes Fuera que tengo a Samuel Que me va a dar A la cabeza La verdad De verdad Lo que te entiendo No Estamos Tenemos una nueva Tendencia En coquelería Como Caracol Asuntos En el centro Y ahora Tenemos una oportunidad De tomar coqueles Por ejemplo Si no digan Este es acá El clásico El Caracol Es una mezcla ¿Qué se puede decir? Tiene un poco De milla La madrilla Tiene mango Siluero Que se suelta En el grano Hemos trabajado Con un ciruelo Siempre Y un punto Quebrante ¿Qué es lo que te hagas? No Quebrante Yo Quebrante Ahora, vamos a ver el video. y cuando te salgas oh baby no me importa donde estás solo quiero ser donde estás y tengo que tener un poco de gusto si te vas es esto si te vas y te vas estoy aquí we are de las mares un corte y creo que hay una gran variedad y la invitación muy solidaria me encanta y me encanta Hace una noche realmente larga Después de este recorrido tengo una certeza Ya que los padres del norte tienen mucha variedad para poder escoger y disfrutar su día He llegado al último punto y realmente estoy muy intrigada con que nos sorprenderán Así que, nos esperemos Yo no quería cerrar la noche sin antes conocer de cerca ¿Cuál es la opinión también de las hijas, no de los hijos con respecto a los gustos de los padres? Es por eso que me acompaña el día de hoy Evelyn Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Manuela? Aquí Evelyn, tú también tienes a tu papito contigo, ¿verdad? Claro que sí, gracias a Dios, mi papá todavía está conmigo Ahora, cuéntame acerca de sus gustos ¿Cómo le gusta la comida? ¿Qué le gusta? A mi papá que lo ingría y a mi papacito también que lo ingría Ah, el papá y al papacito, ojo, ahí ya ¿Cómo los ingríes, cuéntame? Con una rica y deliciosa parrilla Parrilla, ¿por qué una parrilla? ¿Qué tiene la parrilla? Bueno, la parrilla tiene un rico anticucho, una rica brocheta, chuleta de cerdo, el pollo, chorizo, morcilla Y lo bueno que son productos de calidad Claro que sí, ¿no? Muy propio del norte Ahora, algo que siempre me llama la atención es la ensalada y las papitas, ¿no? Las guarniciones Así es ¿Por qué nos gusta comer bien? También bien servido Claro, la parrilla tiene sus guarniciones, papas fritas, muy crocantes y doraditas Y bueno, también para mantener el tema de la salud, acompañado de una deliciosa ensalada Obviamente, para poder acompañar a nuestra parrilla es un rico y delicioso vino Como hija, también como espectadora de muchas historias muy bonitas que se realizan, que se dan en los distintos ambientes en los que pueden disfrutar las familias De platos como este, ¿qué le dirías a todos los papás en su día? Bueno, a todos los papitos de Piura y de todo el país Deseamos que lo más importante sabemos que es la familia y compartir momentos muy inolvidables con la familia Que es lo más importante que uno tiene, ¿no? Y porque queremos que vivan esa experiencia inolvidable con nosotros Porque dicen que, ¿qué dicen chicos? Dicen que barriga llena, corazón contento Así que yo me imagino que con esto, los papás van a estar más que contentos, ¿no? Satisfechos Súper felices Hasta el otro año No, los papás hay que celebrarlos todos los días Provecho, provecho, por favor, acompáñame No, acompáñame, no, permítate y sírvete esta deliciosa parrilla Si yo no avanzo, yo sé que los papás si estuvieran acá, sí avanzarían Así que acompáñame, así sea desde ahí, desde sus pantallas Comencé esta nota con un buen trago La termino con un vino añejo Añejo como los años de nuestros padres, de nuestros abuelos De todos aquellos hombres maravillosos Que se entregan día a día por ver desarrollarse a los que aman Salud, un brindes por todos los padres peruanos Setur Perú Embajadores de la gastronomía fiurana y peruana en el Perú y el mundo Carreras, profesionales técnicas y especialidades en gastronomía, hostelería y turismo Todas las noticias del norte del Perú La gente que hace patria Los desafíos regionales La reconstrucción y la esperanza Todo lo que ocurre y todo lo que está en la agenda del Perú En la renovada edición regional del norte De América Noticias De lunes a viernes a las 6 y 10 de la mañana Llega gracias a Caja Piura Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Quirma, uniendo familias desde 1961 Muy bien mi gente del norte, continuamos con Parada Norte Ya se acerca el día del padre Está a la vuelta de la esquina ¿Ya has pensado que le vas a regalar a tu papito? Porque no todo es el día de la madre Porque señora, no se me vaya a ofender Pero también hay que regalar, engreír y sorprender a nuestros papis En la siguiente entrevista Leslie Alvarado, una turquiana emprendedora Que se ha reintentado durante estos días de cuarentena Nos muestra una opción bastante interesante Creativa y sobre todo económica y personalizada Para el día del padre Porque hay diferentes tipos de papás ¿Cómo es el tuyo? Bueno, aquí te damos unas ideas Para que tú puedas sorprenderlo En este día del padre Que ya está cerquita nomás Vamos a ver la entrevista entonces aquí En Parano Bueno, se viene el día del padre La verdad es que a mí todavía no me toca Celebrar como papá Pero igual celebro con mi viejito De repente como muchos en casa Igual me contagio de esas ganas Porque no solamente la mamá celebra Porque siempre es que la mamita Y siempre que al papito lo dejan de lado No pues a toda la familia hay que abrazarla por igual Celebrar el cariño siempre de todos los miembros de la familia Y precisamente vamos a conversar con Leslie Alvarado Oye, Leslie, ¿cómo estás? Lo máximo verte después de cuánto tiempo A través del Zoom, por lo menos Estoy emocionadísima de verte Porque me creerás que no salgo de mi casa Hace tres meses desde que empezó la cuarentena Ni a la tienda Le he batido todo un récord, creo Pero ya es sola Oye, qué bueno que esta cuarentena Te haya servido como a muchos emprendedores A innovar, a buscar nuevas propuestas Ya se ve en el Día del Padre Y precisamente tenemos, digamos Algunas novedades para ellos Porque sabemos que hay diferentes clases de papás Por ejemplo, te cuento El mío es un papá Para que tengas una idea Es un papá medio chef, ¿no? Cocineros, si podríamos decirlo Pero también sabemos que hay papás Que les gustan el cine Papás que les gustan el fútbol Papás choborras Y los papás también Chihuanes que por estos días Están un poco ajustados, ¿no? Porque de repente se quedaron sin chamba Lesbí o de repente están emprendiendo Un nuevo negocio Y sabemos que tú tienes Una alternativa para todos esos papis Cuéntanos Bueno, Pepe Este negocio de ideas de regalo Se llama Celebra Y bueno, iniciamos primero El mes pasado con el Día de la Madre Y obviamente las cosas marcharon bien Y dijimos ¿Pero por qué no sacar para el Día del Padre? ¿No? Además, como tú bien mencionabas Muchos se olvidan del papá Y mucha gente me decía Leslie, ¿pero para qué vas a sacar para el Día del Padre? Si ya no le regalamos nada al papá Me dijeron ¡Qué malo! Si no estás en cuarentena No ves a tu papá Si no le quieres regalar nada No, no hay forma Así que empezamos a armar los paquetes Según el perfil de cada papá Y como tú dices Bueno, no solamente para los papás Sino para tener una idea De qué regalar a alguien Tienes que conocer bien a esa persona ¿No? En tu caso, por ejemplo Tu papá era Es el papá Este Che O dinero El papá Che Sí Claro No, no, no No se me había ocurrido Pero es una buena idea Que ya para el otro año La voy a tomar en cuenta No, por favor No importa Tenemos un papá tecnológico también Acabas de dar en el clavo Yo justo le decía eso Porque el negocio Lo tengo con mi hermano Con David Y yo le decía A David ¿Qué otro perfil podemos sacar? Y yo le digo Todo el mundo está usando trípodes ahora ¿Por qué no le regalamos eso también A los papás para que se tomen sus fotos? ¿No? No, me dice ¿Qué van a querer los papás un trípode? Imagina Mira Y tú me acabas de decir No, que sí Necesitan un papá tecnológico ¿Ya ves? Pero claro que sí Mi papi En estos días de cuarentena Ha aprendido a usar el Zoom Para ayudarle a mi madre Con sus clases virtuales Así es que Existe ahora el papá tecnológico El papá cinéfilo también Que le gusta el cine ¿No? ¿Qué tenemos por ejemplo Para el papá cinéfilo? Bueno En el papá cinéfilo No sé si se va a ver bien ahí Pero yo tengo una cajita aquí Para el papá cinéfilo Bueno Está enseñando La casita negra Pero mira esta Uy no Qué chévere Nada más necesitas para tirarte Ahí en tu mueble Ver una peli Relajarte Con tus chelitas Lo máximo ¿Ah? A pesar de todo Ok Un pack completo Digamos ¿No, Leslie? Unos posavasos Mira esta serie También que nos encanta Pero también Hay unos papás Que son más clásicos ¿No? Y por ejemplo O sea yo tengo opciones Para todos Así veo Y qué bueno Porque la idea Es diversificar Para todos los tipos De papás ¿No? Y bueno Realmente Y probar también ¿Qué tal la acogida? Cuéntenme En realidad Que hemos tenido Mucha acogida Pepe Este La fortaleza Que también tenemos Nosotros Es que no solamente Tenemos Contamos con estos paquetes Ya hechos ¿No? Sino que también La persona puede Personalizar su paquete ¿Qué es eso? O por ejemplo Hay gente que todavía Tiene un poco de temor A recibir alimentos ¿No? Porque por ejemplo Tengo un paquete Para el papá pilón Que es para ese papá Que le gusta comer rico Oye El papá pilón Ese que tiene una panza Pero es de tamaño ¿No? Que le gusta la chatarra Pero hay otras personas Todavía no quieren recibir Este por ejemplo Nada de alimentos perecibles Entonces para ellos Tenemos otras opciones Totalmente Perfecto Entonces nos queda clarísimo Se puede personalizar Se pueden intercambiar ¿Ese de ahí ¿Cuál es por ejemplo? A ver Esta es un copa más sobrio ¿No? Que te viene con una Con una chatita de whisky Ajá Que buen detalle Por favor Este es un detallito Que son cuadritos personalizados ¿No? Me mandan la foto Ok Me mandan la foto Y yo Imprimimos la foto Y le armamos el cuadrito Oye Lo máximo Leslie Ya me está dando ganas De ser papá Pero bueno Con esto del aislamiento La cuarentena Va a tener que ser El próximo año De todas maneras Para que me llegue Unos regalitos En casa Puedes darle el detalle También a tu papá Pero Este Si yo tengo a mi hermano Que ya es papá También puedo regalarle Puedo regalarle al primo Al cuñado Bueno esta es una tapita De las tapitas personalizadas Que tenemos Puedes personalizarlas Con la familia Con los hijos Con la esposa Que bonito Que bonito Me gusta Sobre todo el emprendimiento Novedoso Otra cosa que te quería contar Antes de terminar Es que tenemos detalles Para todo tipo de bolsillos O sea caso Que hay gente que me dice Leslie pero yo quiero esto Y esto Y podemos juntar Varias cosas De todas las cajas Si quieres Yo no me enojo Claro Claro que sí Eso es lo simpático Que puedes ir armando De diferentes cajas Por ahí Seleccionas Y listo Estás con un pack Recontra novedoso ¿Cómo te encontramos Leslie en redes Y cómo hacen los pedidos Cuéntame el toque Bueno En redes estoy como Este Celebra.peri Perú en Instagram Y Celebra.gif En Facebook Pepe Pueden Escribirme Directamente También A mi Instagram Personal Que es Leslie Carolina Alvarado Me confundo Con el antiguo Gracias por alcanzarnos Todos esos detalles Realmente me da gusto Verte Saber que estás bien Un abrazo Gigante De aquí Y a celebrar Con Celebra Este día de padre Como tiene que ser Para ti Así es A celebrar En casa Te mando un abrazo Pepito Gracias por la invitación Igual Leslie Un abrazo De aquí Bastante bonito Muy bien Entonces ya sabemos Estas alternativas Por el día Del pan de lo máximo Llega gracias a C-Tour Perú Carreras profesionales técnicas Y especialidades Estamos volviendo Hagámoslo bien Entre gente norte A la distancia Nos cuidamos Orientándote Este y todos los abos Entre gente Entre gente Llega gracias a Costa Gas Seguro y rendidor Pídelo al 073 3717 Y que rápido Se pasó el tiempo Pasó así Volando Con todo lo mejor Del norte Perú Estamos contentos Porque retornamos El próximo domingo A las 2 de la tarde Gracias A todas las personas Que nos siguen A través de nuestra cuenta En Facebook Nuestra fanpage Parada Norte Y en nuestras transmisiones En vivo Y también a los que nos ven A través del televisor Vamos a despedirnos De una manera diferente Si este día de hoy Queremos despedirnos Con música Con un DJ Lo prometido es deuda DJ Luigi Nos va a presentar Una mezcla recontra Chévere Para cerrar el programa Que me voy a poner a tono A suya noia Cambiando el look Y por supuesto Nos vamos Con DJ Luigi Nos encontramos El próximo domingo Nuevamente aquí En Parada Norte Muy bien Ahora si Lo prometido Es deuda Tenemos a Luigi DJ Luigi Desde Lima A lo máximo Gracias a la tecnología Y al Zoom Y nos va A despedir Esta secuencia Con un setlist Achoradazo Para que no extrañen Mucho Las juerguitas En el norte Peruano Luigi ¿Qué nos has preparado? Una música Juerguerísima Para que la gente Está activada En su caso Eso Lo máximo Luigi Buen fin de semana Entonces Dale play Compadre ¡Woo! 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 ¡Woo!